Música Hola que tal amigos y amigas del canal AVEROFERICA Ya estamos aquí en un video más Hoy les voy a hablar un poco sobre la importancia de administrarle a nuestros canarios En la época de cría y durante todo el año la calciocolina P Vean aquí ya nos llegó el producto A veces es un poco difícil conseguirle aquí en los Estados Unidos Vean Aquí vienen las instrucciones como Se administra Esta es una presentación que viene bastante grande Si pueden ver pues tengo bastantes canarios Y vienen las presentaciones de 250 ml Vean aquí está el producto Dejen ver si puedo hacer que se enfoque bien El celular Ahí está un poco mejor La composición es glicerina, cloruro de calcio Glicerofosfato de calcio, sacarosa Es calciocolina de colina Este nos sirve para canarios, filgueros, pardillos, ninfas, para muchas aves, agafones, palomas Y es un alimento complementario que asegura la buena formación de los huevos Y con un correcto Y con un correcto aporte de calcio, fósforo Y oligoelementos necesarios Tanto en el crecimiento de los pichones Como durante toda la vida del pájaro Debe evitarse el uso simultáneo con agua Para beber a la que se le haya añadido cloruro de colina Bueno vamos a hablarles un poco De como la utilizo yo Por que la utilizo Como me ha funcionado a mi Vean a mi Esto me ha ayudado bastante durante la cría Nos ayuda a que nuestras canarias pongan huevos fuertes Con el cascarón bastante bien No tengan deficiencia Como cuando ponen los huevos sin cascarón O muy delgados Por deficiencia de calcio Eso nos ayuda bastante a ministrar carcocolina P Para que hagan unas buenas posturas Las canarias pongan sus huevos muy bien También nos ayuda para recuperar los problemas digestivos Por exceso de grasas Ya sea como cuando administramos nosotros semillas grasas Durante la época de cría Y también puede que se les hinche el hígado O tengan un problema hepático Y también nos ayuda a solucionar eso A corregir la función del hígado Lo regulariza Y también sirve como protector hepático Como cuando nosotros les damos también a nuestros canarios rojos Ya sea los colorantes También nos ayuda para el funcionamiento del hígado Como este año no estoy utilizando El protector hepático en la pasta Decidí ahora en la calciocolina P Administrárselo y se lo administro en el agua También les voy a hablar un poco como se las administro Y también nos ayuda Durante todo el año Pero más hay que dárselo durante la cría Y después de la cría también para fortalecer a las canarias Si quedaron muy débiles Y también ayuda a las crías A que se desarrollen bien de sus huesos Sañan un buen crecimiento Durante la cría Yo se la administro cuatro veces por semana Y ya durante todo el año Se puede administrar dos veces por semana Y cuando tienen problemas de Del hígado, hígado hinchado Barriga roja Hígado inflamado Problemas hepáticos Esto se le da Todos los días Hasta que se desaparezca el problema Se suele solucionar como a los siete o ocho días Más o menos Y como yo se las administro Vean aquí yo tengo El contenedor Casi son cuatro litros Ponganle tres litros y medio Ya lo tenemos aquí con agua Y se le administra Dos tapitas de este vomito Por cada litro Entonces yo administraría Si son tres En tres litros y medio De tres litros serían Seis tapitas Más un tapón del medio Serían siete tapitas en total Para todo este Para todo este vomito que tenemos aquí Vean aquí Ya lo destapamos Vamos a ver si lo Podemos llenar con una sola mano Se nos derramó un poco Pero no hay problema Solo les quiero enseñar Mostrar Como lo hago Aquí sería una tapita Y seguiría con otras seis más Lo agitaría bien Y rellenamos el bebedero Como aquí lo estamos haciendo Aquí vamos Ya rellenados Todos estos dos paneles Con la calzocolina P Y los bebederos limpios Vean así es como lo hago Ahorita los estoy lavando aquí Los dejo Un rato aquí Con cloro y jabón Y utilizo este cepillo Que es bastante bien Y se me facilita Lavar bien los bebederos Y en la parte de atrás Vean Se desprende Déjenme ver si puedo Bueno déjenme poner el móvil aquí Para mostrarles Vean Se desprende Y sale un pequeño cepillo Con este pequeño cepillo Puedo tallar aquí muy bien Esta parte que es un poco difícil de tallar Y los tallamos muy bien Lavados y desinfectados Los enjuagamos Los depositamos aquí Mientras relleno estos Con el agua que tengo ahí Esto los dejamos aquí Un rato con cloro y jabón Ya cuando termino de rellenar Seguimos lavando estos Y así me voy Ya casi terminamos Nada más nos faltan estos paneles Solo les quería hablar Un poco sobre la Calciocolina P Implemento de calcio y fósforo Que ayuda a nuestras aves También contiene magnesio Que es muy bueno Bueno se les recomiendo Este producto Y más durante la cría Si tienen alguna canaria Que no quiere poner huevos O pone huevos sin cascarón O huevos Con el cascarón muy delgado Pues por la deficiencia de calcio O problemas hepáticos Les recomiendo que les administren eso A sus canarios Y les va a ir muy bien Bueno Espero les haya gustado Este pequeño video Aquí tenemos Ya bastantes huevitos Y canarias echadas Algunas crías Empezando la cría De este 2024 Bueno los dejo Y nos vemos hasta otro video ¡Suscríbete al canal!